Este es el punto ya para terminar Hemos logrado al final de los votar Para un gran show sin par y tampoco igual de comparar Punto final Nuestras pasiones son ricas de emoción El ánimo sin fin logra parancón Estamos tristes pues toca despedir La luz desciende o produce apagos o desilusión Más de un gasto de saber si hemos de volver Y parte somos hoy de este buen hacer El público se va triste más queriendo diversión Los personajes que rondan por aquí Conviven todos en un punto sin fin El trovador les dio cuerpo y forma de sobrevivir Eso es así, a su ilusión se hundió todo Cuando terminó el luz de sueño al fin pronto se apagó Lo que el principio tiene de comentar es la bocado El principio tiene de terminar y se acabó Queremos pronto verlos y caminar El mundo humano en un mundo lleno de ilusión Y eternidad El tercer punto ya para terminar Hemos logrado al final de los votar Para un gran show sin par y tampoco igual de comparar Ponto peinat Ponto peinat Ponto peinat